Los Guardianes de la Galaxia están listos para su último viaje y James Gunn para cerrar con broche de oro una de las trilogías más exitosas de Marvel Studios, para muchos la mejor y la más original del MCU hasta ahora. Si no recuerdo mal, tampoco es cuestión de volver a ver todos los filmes recientes de Marvel cada vez que se estrena uno nuevo. La última aparición de los Guardianes de la Galaxia fue en la secuencia inicial de Thor Love and Thunder, la cuarta entrega de la serie del superhéroe mitológico dentro de la gran saga que es el universo cinematográfico de Marvel en su fase 4.